Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Unos laboratorios ¿Preferir laboratorio en serio antes que túnel? Yo lo que queráis, ¿eh? ¿Laboratorio o túnel, chavales? Túnel, túnel, túnel... Vale, la gente quiere pipí Luego vamos también al laboratorio ¿He cerrado? Sí, luego vamos al laboratorio también Me gusta que estén todas las puertas abiertas, tío ¿Dónde está? Oh, joder, macho, ahora que tiro Bueno, en la cama Solo quiero compo Ufff, hay cosas en el suelo, ¿eh? Hay cosas en el suelo, voy solo, ¿eh? Ufff, chavales Tiene pinta de que... De que me voy a tener que dar de hostia, ¿eh? Sí Ahí los tenemos Ahí los tenemos Uno muerto Me va uno para arriba Ahí los tenemos Se paró, eh Madre mía, como ha corrido La rata, chaval No voy a ir detrás, eh Parece que tenga vivir Como ha corrido la rata, tío Tampoco es que tengan así nada Que me interese Yo creo que este iba a cargar las lutes y ya salió corriendo Tampoco pico Tampoco tienen nada del otro mundo El problema lo tengo ahora, chavales En subida en ruina Ya sabéis tú Ya sabéis el campeo que le meten a ruina Ese va a ser el problema Yo creo que con esto me puedo ir Ya para casa 12 muelles No sabéis cómo me vienen, eh A ver tú Esto está limpio, tío No me gusta, no me gusta Probablemente Que me muera, eh, gente Muy probable Nada A poquí ¡Ah! ¡Que me he quedado por el cago! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 Hay más, bro ¿Lo mato? Igual va lleno, eh ¡Uf! Es si va lleno, eh Ya estamos a fe Ya estamos a fe ¡Oh, my God! ¡Fucking idiots with nades! ¡Be careful, guys! ¡Be careful! ¡Fucking guys with in... With granadas ¡What the fuck! Eh... Me suena tu boca ¡Nah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Mira qué destino! No puedo hablar, tío No puedo hablar por un puto juego No puedo hablar Bueno, primico Vamos para el Kelo Vamos para el Kelo Tenemos minis Tenemos engranajes Que me voy a hacer ahora Una fila de... Pues... No voy a hacer una fila de nada Porque... Si hay... Creo que hay escra en casa Me prenderé una Thompson Y hago una fila de Thompson Porque no... No tenemos armas, tío Gente con AK en la guate Sí, pues está la caja Será el grupo ese Nada, voy a ir a matarlo Solo se escucha una AK, eh Voy contigo ¿Ves un full HQ aquí delante mío de blanco? ¿Lo ves? Corriendo por la tubería No, bro Estoy separado Con AK Tienes AK Eh, pecin No, es mía el AK Vale ¿Aquí abajo lo puedes lutear bien y todo? Lo tengo Pues yo creo que es el único AK que había, bro Déjale que venga el corte Y le he dado la HM y eso, bro Una ahí a la derecha Con un MP5 Vale, estoy contigo y otra En mitad de la carretera, ¿vale? Veo una aquí En el muro Son dos o tres E, son muchos AK, AK delante mía Oh, es el corte que viniera a mí Está el corte conmigo Ah, vale ¿Está a la izquierda? ¡Muto! ¡Muto! ¡Cago el que corte, corte, corte un tiro! ¡Muerto, muerto, muerto! Buena, buena Me he muerto, ¿eh? Joder, qué suerte tiene, bro Está ahí o para atrás con la AK ¿Con qué? Sí, sí, sí Vale, ven para mí Y aquí para mí Con todo Hay uno en la caja, dices Triple, cuatro, cinco, muerto Se han llevado la caja, ¿no? Sí, muerto Casi está atrás del edificio De la caja A tirar C4 ¡Hijo de puta, tío! Está atrás de una caja No le puedo ver Muerto ¿Dónde está? Voy, voy Yo le levanto Yo le levanto Estoy short Qué, qué, qué asco de peña, tío ¡No! Estoy muerto Puto juego, tío Se me minimiza, tío Y se me va para el lado Qué asco de gente, tío Coge el C4 Coge el C4 y lo tira, ¿sabes? Vámonos, borde Equípate Ahí ya estoy Vamos a dar una vuelta Busco una casa Y ahora la petamos Hay 20 y pico, Pepo Escúchame Me voy a equipar Equípate Full y nos vamos a raidear ¿Qué quiere? Una por ocho Del Tiri Que sea Tengo la casa vista y todo Equípate Vamos a raidear Toma, explosivo ¿Pero qué vamos a raidear? Una casa que he visto Bonecilla Mira quién viene detrás Me lo llevo Vente, Poppy Hostia, Poppy Se me ha olvidado Llevarme escaleras de mano Llevo dos Oh, qué grande Escuchad, eres laca, ¿no? Sí Sí, lo peor Sabes lo peor de esa casa Que no nos podemos cerrar, tío Tiene antigriffeo Y como nos vengan a hacer esconte Vamos a estar complicados Si veo otro por aquí Le damos, ¿sabes? Cuida linterna en la recicladora Esta tiene buena pinta, ¿eh? Pega la train Y ahora vamos a darle a esta Mira, mira ¿Qué? Le petan la puerta y mira Y le metes ahí cuatro al lateral, ¿no? ¿O qué? Puerta y puerta para adentro, loco Si esto va al núcleo Vale, pues le pego... Métele pepo Me le meto yo pepo Meto otro pepo y eche topeta, ¿eh? Cuidado Me disparan flecha Eche topeta rota Vale, open Trampilla abierta Vale, le meto al núcleo Muchas camas, ¿eh? Cuatro camas Yo voy a petar aquí cuatro pepos ¿Dónde? ¿Dónde voy a petar cuatro pepos? Aquí Cuidado, ¿eh? Tira, tira Voy a entrar, ¿eh? ¿Dónde le van a meter cuatro pepos? Aquí, en esas dos paredes Vete para atrás Tira, tira, no me mato Dale tú Quiero, ¿eh? ¿Mete otro? Se ha caído el techo ¿Mete otro, eh? Tira, tira Armario Armario, dale, dale Cuida que está la trampa de fuego Lo rompo Vale, entro, ¿eh? Pongo puertas de chapa La estoy haciendo Y armario Vamos a pillar las puertas abiertas y todo, ¿eh? Muchas camas, loco, mira Mira cuántas camas Porque están tiesos No tiene fuego, ¿no? Dios, qué puto es tieso, ¿eh? Esto hay que mirar arriba o algo No tiene nada Puerta, este rezo Hemos gastado seis pepos Nada más arregla y damos otra Todo open, ¿eh? ¿Tienes puertas, Tole, por acá? Sí Mira, aquí hay una doble de chapa La voy a poner Pero Quiero abierto el otro lado ¿Por qué tienen las cajas Codes? Azufre en este horno Dame la bala de nueve Espérate que pongo una puerta de chapa aquí, loco ¿Qué quieres? La bala de nueve En el suelo Vale Asegurado Hay que romper las cajas, ¿eh? Tienen mucho de... ¿Sabes? Su huerto De todo Pero no tienen nada Mira, no tienen nada, bro ¿Ahí qué hay? ¿Esto qué será? Cuidado Subida, ¿no? No, subida Subida aquí No, la subida es esta Mete un pepo ¿Pepo o explosiva le tiro? ¿Pero qué hará? Tiro pepo Aquí está el armario Tiro pepo, ¿eh? Mira, sí, sí Mete explosiva La bajada, va ¿Qué casa más rara? Sí, tienen dos bajadas Más rara y más raro todo, tío No tienen nada, bro ¿Habéis roto las puertas? Vamos a romper camas Nada, nada Se ha mudado 100% Estaba toda la casa abierta Toda la casa open, ¿sabes? Todas las puertas se las han dejado abiertas de garaje Las trampillas bajadas Y no hay nada de nada Un horno he visto por ahí con azufre Es flipante, bro Las taquillas, mira, con ballestas, ¿sabes? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Toremín 5 Ven y sigue en mi canal Que la stream va a comenzar Todo está arredillado Toremín 5 sin parar Toremín 5